Y la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación encendieron las alarmas frente a la adquisición de vacunas contra el COVID-19 por parte del gobierno colombiano. Los organismos de control hicieron un llamado a la transparencia y sobre todo a la agilidad para adquirir estas dosis. Carlitos Barragán, ¿en dónde están puestas las alertas? Alejandra, el común denominador de las preocupaciones de los organismos de control son las vacunas contra el COVID-19, el proceso de adquisición, como usted lo decía, y la cantidad. La Contraloría dice que son 21 millones de colombianos los que van a estar en ese proceso de vacunación en el 2.1. Por ahora solo tenemos 10 millones de dosis a través del mecanismo COVAX. Para la Procuraduría la preocupación es la adquisición de la vacuna. ¿Estamos o no retrasados? Le dan al gobierno tres días para responder. El llamado del Contralor al gobierno para que el país tenga las vacunas a tiempo es directo. La Contraloría General de la República formula un llamado urgente al Ministerio de Salud. Si bien el gobierno dice tener aseguradas 10 millones de vacunas a través del mecanismo internacional COVAX, el Contralor advierte que la proyección de vacunas para el 2021 supera los 20 millones de colombianos en los siguientes segmentos. 6.8 millones de adultos mayores de 60 años, 6.4 millones de personas con comorbilidades, 800 mil personas que son trabajadoras de la salud. En ese sentido es que es importante decirlo a tiempo. El mecanismo COVAX podría resultar demasiado limitado y por eso es necesario ampliar el campo de negociaciones. La Procuraduría también encendió alarmas y le pidió al gobierno claridad y transparencia en las cifras de las vacunas. Hoy le estamos exigiendo además al gobierno nacional total transparencia en el manejo del tema de las vacunas. Todo parece indicar y nos tienen que convencer de lo contrario que hemos llegado tarde a la posibilidad de comenzar a vacunar a los colombianos en las próximas semanas. Hoy lo estamos requiriendo, hoy lo estamos exigiendo y por eso estamos esperando unas respuestas del Ministerio de Salud y vamos a iniciar una acción preventiva. El Procurador Carrillo le da tres días de plazo al gobierno para que responda sobre la adquisición de las vacunas. ¿Cuáles son las negociaciones adelantadas? ¿Dosis y presupuesto? ¿En qué mes llegan? ¿Con cuánto presupuesto cuentan para la compra? ¿Valor unitario? ¿Cuál será la población priorizada? Y es que infectólogos y especialistas han advertido preocupaciones directas. El gobierno colombiano en el tema de la consecución de las vacunas creemos que ha sido un poco lento. Mientras los países de renta alta ya arrancaron sus vacunaciones, en el caso de Inglaterra, en los Estados Unidos, en el caso de Canadá, en Colombia estamos hablando de que se inicia la vacunación hasta abril. Son muy pertinentes las preguntas que hace el procurador. En las últimas semanas el gobierno ha advertido que tiene contactos de confidencialidad con cuatro laboratorios para adquirir 10 millones de dosis.